El farmacéutico tiene la responsabilidad, tiene la oportunidad, pero sobre todo yo creo que tiene la vocación. Lo que es el rol de la farmacia comunitaria en estos trastornos de esta banda de edad que están entre los niños, adolescentes, los tineos. ¿Qué puede aportarnos la psicología en ese contexto de trabajo multidisciplinar? La perspectiva de la psicología y el papel de la psicología en estos diferentes trastornos. Entonces tienen que tener una idea de lo que es la patología mental, porque si no, no van a diagnosticar nada. Y si verdaderamente nos gusta nuestra profesión, podemos intervenir y ayudar mucho. Gracias Jesús y gracias a todos vosotros por vuestras fuerzas. Muy bien, pues comenzamos, ¿no?